Todo Chile, su primer disco se trata de Reír o Llorar y el single, el primer corte es Amiga. Para usted, en el matinal de la tarde, Mario Iriar. Sé que tengo que partir al encuentro del olvido, ya no hay nada más que hacer, el amor se fue contigo, si hasta mi cuerpo está pidiendo, que está cansado de los golpes, y el corazón hoy me suplica, que no resiste más vivir así, por eso amiga que has llegado, en el momento en que mi vida, está buscando una salida, no me pidas nada, solo necesito tus palabras, por eso amiga, sufrirás las consecuencias de mi historia, dame tiempo de tenerte en mi memoria, lo vivido no lo olvidaré al momento, por eso amiga, yo no quiero hacerte daño, pero así será, es mucho tiempo el que ha pasado, y en mi cuerpo está impregnada, solo ayúdame a creer, otra vez. Si está en mi cuerpo, está pidiendo, está cansado de los golpes, y el corazón hoy me suplica, que no resiste más vivir así, por eso amiga que has llegado, en el momento en que mi vida, está buscando una salida, no me pidas nada, solo necesito tus palabras, por eso amiga, sufrirás las consecuencias de mi historia, dame tiempo de tenerte en mi memoria, lo vivido no lo olvidaré al momento, por eso amiga, yo no quiero hacerte daño, pero así será, es mucho tiempo el que ha pasado, y en mi cuerpo está impregnada, solo ayúdame a creer. Gracias. Gracias.